Hoy sale un nuevo sol, hoy gracias al creador, por la oportunidad de poder respirar. La higuera floreció, el tiempo se cumplió, hoy salgo a celebrar, el día más especial. Vente, 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 vente a cantar. Vente, 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 vente a danzar. Vente, 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 vente a cantar. Vente, 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 vente a danzar. Celebra, celebra, que suba la marea. Celebra, celebra, es hora de jugar. Celebra, celebra, que suba la marea. Celebra, celebra, es hora de jugar. Estoy happy, y un verano sin fin yo quisiera que el brillo del sol se mantuviera. Quisiera que la terpestad no llegara más, y si llega, se quema, tendré la paz. Aprenderé, seguiré, yo no frenaré, confiaré y avanzaré, no me estancaré. Y aunque parezca oscuro, sé que el sol brillará y el verano prevalecerá. Celebra, celebra, que suba la marea. Celebra, celebra, que es hora de jugar. Celebra, celebra, que suba la marea. Celebra, celebra, es hora de jugar. Vente, 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 vente a cantar. Vente, 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 vente a danzar. Vente, 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 vente a cantar. Vente, 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 vente a danzar. Yo no bajo la guardia, yo subo la bandera. A los cielos abiertos se olvientan mis sueños. De color de neón, el viento a mi favor. Lo único que quiero es que brille tu amor. Llévame a la cima de esa ola perfecta. Y es para esos rayos de fuego, fuego. Que mi alma está fiesta de un verano sin fin. Y eso eres para mí. Dulce fe. Dulce fe. Dulce fe. Dulce fe. Celebra, 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 que suba la marea. Celebra, celebra, es hora de jugar. Celebra, celebra, que suba la marea. Celebra, celebra, es hora de jugar. Llego el verano, llego, llego, Llego el verano, sin fin El verano sin fin ya llego Y la tristeza ya se fue El verano sin fin ya llegó y la princesa ya se fue Vente, 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 vente a cantar Vente, 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 vente a danzar Vente, 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 vente a cantar Vente, 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 vente a danzar Acelera, acelera, que suba la marea Acelera, acelera, que es hora de jugar Celebra, celebra, que suba la marea Celebra, celebra, es hora de jugar Llegó el verano, llegó, llegó, llegó el verano Sí, sí